Ahorita nos vamos a meter a nadar un rato en una de las playas Vergonas de la Libertad Se llama el Palmarcito, como ustedes pueden ver Esta bien bonita Y la voy a poner más segura en la caja Vamos a nadar pues Esta es para el agua Hasta allá vamos Vamos a nadar un rato Vamos Vamos a nadar 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 Oh Vamos a nadar 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 ¡Suscríbete al canal!